Hola mis amigos, hoy te enseño a hacer una torta de galleta de chocolate, fácil y rápida y sabrosa para conquistar futuros esposos, esposas, suegros, cuñados, etc. Los ingredientes son galletas de chocolate, dulce de leche, crema de leche, este dulce es un chocolate para cubrir la torta y vamos a empezar por hacer el almíbar. Vamos a poner en un recipiente, 200 centímetros cúbicos de agua y 300 de azúcar para el almíbar. Esto a partir que hierva lo vamos a contar 8 minutos. Fría el almíbar, le voy a poner un chorrito de vainillín y mezclo. Esta almíbar ya está fría. Ahora voy a poner, esta es la crema chantillyín, la puse unos minutitos en crema de leche, la puse un ratito en el freezer. Ahora la vamos a poner en un bol. Esta tiene 360 este pote. Sacamos y ponemos todo acá en el bol. Más el otro pote, está acá. De 200 centímetros cúbicos. Esta crema, esta torta es ideal para ahora cuando hace frío. Porque cuando estemos haciendo un día caluroso, en capa en capa, la tenemos que ir llevándola al freezer. Así sea más fácil de poner las galletitas por galleta. Ahora voy a batir la crema. Mientras bato la crema, un poco, un minuto, vamos a poner el dulce de leche. Esta torta también es buena para hacer, para el día del padre, de las madres, cualquier acordecimiento. Ya batía ya acá los 500 gramos, 500 centímetros cúbicos de crema, más el medio de dulce de leche, queda así en esta consistencia. Ahora vamos a proceder a hacer la torta. Al molde, a donde va la base, donde va a ir la torta, vamos a armar, es el armado de la torta, hay que untar dulce de leche para que no se corra, para llevarlo a un lugar, a la heladera, a la mesa, cuando esté lista. Y por el ejido de este, taparlo, así no se contamine con los olores que hay dentro de la heladera de otras comidas. Ahora, galletas, las galletas tenemos que untarlas acá y hacer el armadito de la torta. Se va de a unita, así. Ahora, le vamos a poner la crema. Y acá, acá en este lugar, como a veces no es, este, molde bien o cabe perfectamente, todas las galletas así, todas enteras, al menos acá le ponemos al medio lo que le falta. Y así, podemos desarmarle y cubrirlo, cortar y cubrir a donde nos está faltando. Hacemos así y luego va la segunda capa. La primera capa fue así, ahora la hemos colocado así a la galletita. Y ya sabéis, en cada capa, capa hay que untar, hace así, untas, ahí y después va acá. Ahora, hemos hecho la primera capa y ahora la llevamos al freezer. Ahora vamos por la segunda capa. Untamos otra vez la galleta y volvemos a colocarla. Ya completa acá la tercera capa, vamos a llevar al freezer. Continuamos para hacer la capa que continúa. Bueno, para el verano, cuando realizamos esta torta, tenemos que llevar al freezer a 10 a 15 minutos. Porque este se corre bastante. Esta torta que estamos realizando puede tener crema de chantilly con durazno troceado, crema de maní, nueces. También puede ser, puede poner acá en las capas. Acá puse a hervir agua para sumergirlo al chocolate de cobertura. Apago el agua y dejo unos 5 minutos acá. Ahora voy a cubrir los costados con la crema. Vamos a cubrir el costado. Y luego, acá tengo el chocolate. Le vamos a poner por encima. Esta tortita, esta torta es para, para festejar. El día, porque el enamorado también va. Pero ahora este es para festejar aniversario de novios. A mí me parece que sus novios tienen que casarse ya. Muchos festejos ya de años que vienen y años que se van. Continúan y continúan. Acá tengo que ya, vamos, acá tengo la frutilla. Y le voy a cortar en tres partes a las frutillas. Y la para decorar también, esta es para decorarlas. Este es un cuarto de frutillas. Y le vamos a poner acá como modo de adornar la torta. Esta rica y sabrosa torta para festejar los ocho mil, 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 mil años de novios. Así queda precioso. Luego, le pondré un poco de, acá tengo rock, estos chocolates de colores. También, modos de decoración. Este es muy grande. Vamos a poner un pequeño. Y ahí está quedando ya la torta. Le ponemos. Le ponemos. Y va a estar súper exquisito. Y luego, ahí. Y después también que tenés, ahí está. Lista. Hermoso y riquísimo. Este es rápido y sencillo para hacer. A ver acá. Riquísimo. Si te gustó este video, dale me gusta. Y cualquier, cualquier duda, déjalo en los comentarios. Y suscríbete a mi canal. ¡Feliz aniversario, Kuchu! ¡Feliz aniversario, Kuchu! Perdón. ¡Ja,itionally!